Yo, yo, amigo, han pasado muchos días, varios meses, algunos años, dos, tres premios, muchos viajes, varios flows, algunos amores, dos, tres business, pero estamos de vuelta, más fuerte que nunca, yo, es el Smokey, Tony Torres, ja, no estaba muerto. No, no estaba muerto, andaba de parranda con mis bros, dando unos conciertos para la banda y para ti, es lo que tuvo si me quieres sonar, quiero que lo tomes personal, ahora que la lengua no la usé, yo quiso un tres Moquis, su style. Muchos me quieren ver como enemigo, en especial los que fueron mal amigos, aparte de Dios tengo a mis testigos, mi ruido deja herido a tus forajidos, el elegido al micro los ha cogido, tú eres fingido, chico, pegas pujidos, mi ejido ha fungido como bandido, para tener mi nido bien mantenido. Yo con flow, tú con tu bla bla bla, envidias por la calle te quieren atrasar, pero yo con con flow, tú con tu bla bla, bro, esto para mi es normal. Yo con flow, tú con tu bla bla bla, envidias por la calle te quieren atrasar, yo con con flow, tú con tu bla bla, bro, esto para mi es normal. No, no estaba muerto, andaba de parranda con mis bros Dando unos conciertos para la banda y para ti Es lo que tu voz si me quiere sonar, quiero que lo tomes personal Para que la lengua no la use, yo quiso un tres moquis suéstar Llevo el costeño, niño risueño, sin sueño Piñando el flow a lo brasileño, soy dueño Caña con leño, yo como Lennon enseño Que a los años ya le empeño, no los daño el veneno Ya conozco Mosco y en mi kiosco se tripeo Como Toro Tosco de golpeo en el jaripeo Ahora cada que maleconeo Me siento como Jesús Chepos en Durango Arango Doroteo No sé si para bien o para mal que van La neta que el huevo me da, de esa fregatera que da Dice que el malecón arderá Porque Tony Torres volverá a su puerto Mazatlán Por acá se pide otra música, otra época, otra ética Mi cantar es tu canforma única, casi magnifica, causa polémica Se critica mi lírica, folclórica, calillo pa' cantar, pa'l rap afónica La voz directo es la perla del pacífico, sabe que como yo no hay dos No, no estaba muerto, andaba de parranda con mis bros Dando unos conciertos para la banda y para ti Es lo que tu voz si me quieres sonar Quiero que lo tomes personal Ahora que la lengua no la use, yo quiso con tres moquis Para toda mi frontera Opsom, MZT, todo el sur del continente Perú, todo mi Mazatlán, Sinaloa, Anem Bank El oeste, Mister Primo, Calabazo Records BitBoy Studios, LG Team Toda la banda, andamos más vivos que nunca, eh Yo, yo, y esto dice así, y esto dice así No, no estaba muerto, andaba de parranda con mis bros Dando unos conciertos para la banda y para ti Es lo que tu voz si me quieres sonar Quiero que lo tomes personal Ahora que la lengua no la use, yo quiso con tres moquis Y su style